Regresamos, miren a mí los pastelitos Están súper deliciosos, miren A mí no me gustan ser los chiquitos, amiga Yo siempre se los hago grandes Miren qué rico Y los hago bien tostados, a mí no me gustan así todos aguados, no No me gustan Miren, aquí los pongo a escurrir Y aquí los he echado ya, escurrieron uno, ¿ves? Así que voy a hacer este poquito Porque miren, tengo bastante pollo Voy a hacer estos ahorita y después comer, ¿eh? Porque tengo agua, miren, no me va a dar el tiquitiqui Hoy sí ya me dio la hambre Voy a comer porque es en otro Y sigo más tardecito haciendo Ahorita lo voy a hacer para los que quieran comer Ya, 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 ya Me cuesta la mía, también me cuesta hacer los pastelitos Venga, si ahí los estoy haciendo Pero estos me quedarán sabrosos, amigas Me quedarán súper ricos Lo malo que no es es que le puede echar bastante Si no, se le sale Se viene, lo pone aquí así, lo tiene ella así Lo hace así Lo vuelve y lo vuelve a poner aquí así Y lo revuelve así Para que le salga pastel Lo hace aquí así, lo cierra así Como pueda Y se hace Se echa Lo voy a tomar con un atolito yo Porque ayer hice a toda la noche Hice a todo otra vez Y me lo comeré Pero así son mis pasteles Espero que les guste la receta Para que me regalen un like Por lo menos ya les enseñé No voy a tener tanto trazo mañana Porque mañana me toca hacer las pupusas Solo me toca hacer la carne O sea, la carne Y la masa siempre para las pupusas Y el queso Me compré queso mozzarella Es sabroso Estos pasteles Quedan súper deliciosos Es lo único que a mí En las tartalas No me dieron La comida en las tartalas No me salen Es como las pupusas Que le rajan a uno Oye Mehuso No me salen Oye Lo único que no es Es fr như Lo único que no es Lo único punto Re müsst Se das Lo único que no es Lo único que no es Lo único Lo único que es Vaya, venga Bien, ahí están mis pasteles Ahí los pongo a escurrir Ahora me voy a lavar para guardarlos Eso, que no se van a helar Pero en una cocina pequeña Todo es posible Lástimo que como mi cocina es pequeña Por eso sé que no me pueden ayudar No porque mis hijas a veces Me ayudan a darle vuelta a la comida Pero como es pequeño Es pequeño, le digo yo No podemos Porque las dos chocamos En el roso de la cocina Ya no trabajo Ya vieron todo lo que hice En toda la mañana Ya es la una Quiero ver, digo yo Ya es la una Se lleva ahora Pero quedan ricos A lo último quedan sabrosos Para los que no pueden comer mucho pollo Ni mucha papa Ni mucha papa Por ahí les sirven un pastel así Con poquita cosa Como si no hay Ya no hay Aquí me dan Trato la maniña de que ahí está mi pastelito vénganse démosle vuelta a este no, mira, yo lo hago son bien ricos esto les sirven de, como galletas en vez de comer dulce, come esto los ponen un volado así que escurra que escurra bien el aceite ya está qué rico no, mira, me va a quedar súper sabroso me va a dar a mi para que lleve también la gracia de un pastel es que lleve pollo y que sea grande pero no es chiquito, no me gusta y tostado no tan tostado, medio tostado y que lleve el pollo frito así como lo hice yo ahí lo prueban a hacer a mi abranca rico esto le va a gustar, le va a dar gusto vienen siendo como las famosas famosas de chicken oh my god a mi me gustan pero son muy spicy me hacen llorar pero la comida de mi me gusta amigos, me gusta pero me hacen llorar con la comida sufro siempre que compro me compro agua y ahí estoy comiendo y tomando y tomando porque es bien rica la comida de ellos oh díganme a mí la comida de ellos Mi esposito no va más a dar gusto con estos pastelitos. A él le gusta un poco el café. Mi esposo. Quisito, quito, quito, quito. Una que se hace. ¡Suscríbete! 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 Yo como bastante, amigas Se usa bastante aceite en esto Como bastante, pero camino Eso sí que le camino Y le camino lejos No va a creer que le voy a caminar ahí cerca ¡Ay Dios, mamita! Yo le camino lejos Camino súper lejos Pero sí Y sudo ¡Suscríbete! 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 A lo que le quede aguadita la masa ¡Vean! Así que A lo que le quede aguado ¡Vean! 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 yo complazo a mis hijos cuando ellos quieren pasteles o pupusas yo los complazo a mi niño cuando me vaya a visitar donde vive le voy a hacer sus pastelitos ahí ahí está terminé una tona tan dalada ¿sí? 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 Y vaya mía, terminé una pandada. Ahí a mí, ahí los dejo escurrir. Ahí está. ¿Ves? Aquí. 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 Y ya está. 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 Y ya está.